¿Qué es la Fundación Duques de Soria? Indirectamente porque los Duques de Soria son residentes, tienen su segunda residencia en Cascais, con lo cual la Fundación Duques de Soria con la llegada de estas colecciones aquí, que probablemente en el año que viene coincidiendo con el sexto aniversario de Cascais se pondrán en exhibición alguna de ellas, pues va a subrayar la importancia que tuvo Duarte Pinto Coelho como coleccionista y como persona importante en la aproximación personal entre portugueses y españoles. Con la abertura de la casa de Duarte Pinto Coelho en Cascais, cascaense, nació en Cascais, toda su vida vivió en España, pero siempre con las mejores relaciones aquí con la Cámara de Cascais y con la Fundación Duques, donde ya teníamos tenido varias colecciones la depositadas y finalmente este proyecto que teníamos hace mucho tiempo, el presidente de la Cámara empenhou-se, el profesor salvado de la Fundación Duques de Soria. Yo siendo también, siendo parte de la Fundación Duques de Soria, soy sobrina de Duarte Pinto Coelho, también, hicimos este protocolo que será un futuro primero para las colecciones a base de Duarte Pinto Coelho, pero para las relaciones entre Portugal y España, que de aquí para adelante van a dar sus frutos, espero, para el Banho de Cascais. ¡Gracias!